No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bónico León Guanajuato, supería con sus ganas Ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana Ahí envidió Guanajuato, la vida no vale nada ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Colombia! ¡Viva México! ¡Viva Oaxaca! Amigos de Guanajuato Que pases por tanto pueblo No pases por el salamanga que ahí me hiera el recuerdo Me está rodeando veredas No pases por lo que me muevo Que pasas ¡Vamos! ¡No pases! ¡Viva P porean por el salamanga que ahí me quedó No pases por lo que me muevo ¡Viva! Anne Makes ¡Viva! ¡Viva México! Consuelo de los que sufren, adoración de la gente, el grisco de su montaña, el cerro de Juguide. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato, ahí nomás tras la oliva, se ven colores y ángulos, yo ahí me quedo pasando, ahí en mi pueblo. Todos apretan la barriguita y vámonos para arriba.